¡Hola chicos! Hoy vamos a estar haciendo un top de los mejores 100 secretos de Avatar World. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Gladys, Aranza, Cristel, Milena, Alma, Samira, Alejandra y para Victoria y Karelis Espinosa que están de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a las dos! Ahora sí chicos, vamos a empezar con este super top. Bueno, entonces, ¿por cuál vamos a empezar? Quiero mostrarles de primero un hack secreto que está super cool. Y es que muchas personas a veces me preguntan, oye Sol, ¿cómo puedo hacer tal peinado? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Y quiero mostrarles chicos que es super fácil. Simplemente nos vamos a ir a esta ubicación, que es a la peluquería, o también se pueden ir a la otra peluquería a la que más les guste. Pero yo siento que esta está cool. Entonces, vamos a venirnos acá, vamos a poner este personaje, le vamos a poner este corte y luego, lo único que vamos a hacer es irnos de nuevo al creador de personajes, porque acá podríamos cambiarle bien sea el cabello de adelante o el cabello de atrás, y así vas a hacer un corte o un peinado super único. Entonces chicos, yo les recomiendo que le dejen la parte de adelante y la parte de atrás se la vamos a cambiar. Podríamos colocarle esto y miren cómo se ve de cool, y es un peinado que se puede hacer chicos, y que como les dije va a ser super único para ustedes y personalizado. Ahora, vamos a continuar con los secretos. Entonces chicos, el segundo secreto sería, nos vamos a ir a esta tienda, porque acá hay cosas demasiado cool. Vamos a presionar todos estos botones, a ver, vamos a presionar los cuatro botones y vamos a encontrar algo genial, vamos a encontrar dos super cascos. Ahora chicos, si nos venimos acá y ordenamos todas estas patinetas, a ver, vamos a colocarla entonces por colores. Es muy importante que sea por el color de las ruedas. Entonces, por acá tenemos que colocar esta y nos faltaría solo la azul. Y miren, tenemos una super patineta dorada. Ahora, vamos a venirnos más acá, porque vamos a necesitar hacerla de plomeros. Y es que vamos a reparar esto chicos, para que nos den un super regalo. Son unos guantecitos dorados demasiado cool. Ahora, vamos a buscar algo que es muy importante y nos va a servir para descubrir varios secretos. Entonces, vamos a llevarnos esto, que serían las servilletas. Pero chicos, siempre tenganlas como ustedes si van a hacer estos secretos. A ver, vamos a venirnos acá y tenemos que buscar un espejo. Acá tenemos un espejo y lo único que vamos a hacer es limpiar ese espejo, porque está un poco sucio y vamos a encontrar un regalo. ¡Qué cool! Son unos guantes. Podemos tener guantes dorados y guantes azules en esta tienda de skate. Ahora chicos, vamos a continuar con esto. Y es que nos vamos a venir acá, a la panadería, porque en la panadería hay secretos demasiado cool. A mí me encanta la panadería. ¿A quién de acá le encanta la panadería de Avatar World? Y por cierto, ¿a quién le gustan los secretos? ¡Suscríbanse! Porque yo amo los secretos y siempre me encanta compartir secretos con ustedes. Ahora, vamos a agarrar este pancito, se lo vamos a poner... ¡No! ¿Pero por qué? No se lo puede comer. Tienen que ponerlo a dormir y este gatito les va a dar un super regalo. ¡Miren! Es una gorrita de gatito. Ahora, vamos a necesitar completar esto y para eso vamos a agarrar este rodillo y ahora vamos a necesitar el gorro que está en la parte de arriba de ese muñequito. Pero chicos, el gorro lo encuentran allí, en esa nevera. Vamos a colocarlo acá y miren, este secreto me encanta porque podemos hacer cosas demasiado cool. A ver, podemos hacer con panes. Vamos a agarrar un pan y podemos hacer esto. Miren este postre tan delicioso, pero no solo podemos hacer panes, también podemos agarrar esto y hacer algo para colocarle así como al café, chicos. Miren esto, ¡súper! Ahora chicos, otro secreto es que si agarramos una fruta o lo que sea que quieran poner, podemos hacer acá un postre súper personalizado. Yo lo pedí así, pero ustedes lo pueden pedir como quieran. Miren qué bonito quedó. Vamos a dárselo a ese chico y ahora vamos a continuar. Acá tenemos que completar esto, ya lo vamos a completar y necesitamos una tarjeta que podemos encontrar acá en esta caja. La vamos a pasar por aquí y vamos a abrir una puerta misteriosa. Pero acá vamos a encontrar una caja y esta caja nos lleva a otro secreto. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a colocar este código que sería triángulo, círculo y estrella. Y aquí se va a abrir esto. Con esto podemos hacer unos súper postres re cool, chicos. Son postres como de diamantes. Miren esto, miren cómo queda. A ver, ¡súper cool! Ahora, tenemos que utilizar esta batidora tres veces. Tres veces la tenemos que utilizar porque nos va a dar un súper regalo. Entonces, yo por acá tengo las servilletas. Como les dije, hay que llevarlas a todas partes y tenemos que hacer estos secretos. Vamos a limpiarla y nos va a dar un súper regalo. Esto es un disfraz demasiado lindo. También muchas personas me preguntaban, oye Sol, ¿dónde conseguiste eso que tienes en el cuello? Y es esto, chicos. Lo pueden encontrar de esa forma. Ahora, les voy a mostrar otra cosita. Y es que si agarran esto. Vamos a hacer un molde. Vamos a agarrar este molde. Y si quieren personalizar más su pastel, simplemente van a agarrar esto, esto o alguna de estas. Se las van a poner encima al pastel. Y miren lo cool que queda. Queda increíble, chicos. Yo la verdad no sabría por cuál decidirme. También le pueden poner un conejito acá en la parte de arriba. Y súper guau. Déjenme en los comentarios hasta ahora cuál de estos ha sido tu secreto favorito. Ahora, vamos a pararnos acá y vamos a romper esta galleta. Y vamos a encontrar una pinzita secreta para el cabello. Pero, chicos, vamos ahora a hacer este súper secreto que está por acá porque me encanta. Ahora, vamos a irnos a tres ubicaciones. Vamos a buscar una pizza que está acá. Miren la pizza, ¿dónde está? Ah, estaba entre escondida y obvia. No sé, es raro. Entonces, ahora, nos vamos a ir a la tienda de perros calientes. Y es que acá vamos a encontrar otra. Miren, qué cool. Ahora, ¿qué es lo próximo? Necesitamos un helado. Y para eso, por supuesto, nos vamos a ir a la heladería. Acá, chicos, también en la nevera. Si se fijan, casi que todos estaban en las neveras. Así que vamos a llevarnos los tres y vamos a completar este súper secreto que me encanta. Vamos a irnos acá a la panadería y los vamos a poner todos. Entonces, vamos a poner el helado, vamos a poner el perro caliente y también vamos a poner la pizza. Miren esto. Son como dos secretos en uno porque podemos tener nuevas malteadas y, aparte, podemos tener un nuevo regalo. Miren, es un delantal súper lindo. Me encanta, chicos. Vamos a dejarlo allí. Y ahora, vamos a seguir completando los secretos. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? A ver, vamos a venirnos. Acá, por supuesto. Acá hay secretos demasiado increíbles, chicos. Vamos a agarrar y vamos a mover estas hamburguesas. Las vamos a poner bien derechitas. Vamos a darle y darle, darle vueltas hasta que estén. Ay, esperen. Se pasó, se pasó. Vamos a darle de nuevo. Vamos a ponerla bien derechita. A ver, aquí. Entonces, ahora lo próximo es que vamos a abrir esto. Y miren, tenemos acá un súper disfraz. Yo diría que sería como que... Una bebida. Una bebida puede ser un refresco, puede ser una gaseosa o puede ser un jugo. Entonces, ahora les voy a mostrar otra cosa. Y es que esto sería un secreto hack. Porque, chicos, no es necesario llevar acá... ¿Saben que antes para completar esto y encontrar la corona teníamos que hacer esto? Y es demasiado aburrido porque se demoran demasiado en salir. Entonces, lo que van a hacer es juntar varias de estas, ponerlas acá. Y miren, acá tenemos otro súper secreto. Entonces, chicos, ahora lo que vamos a hacer es hacer un mini secreto acá. Que sería amarillo, rosa, amarillo, rosa, verde, azul, verde, azul. Y miren, tenemos un peluche secreto. Oigan, ¿ustedes conocían de este peluche? Porque a mí me encanta ese peluche. Es todo bonito, todo panzón. Ahora, vamos a venirnos acá. Porque acá también podemos hacer cosas demasiado cool. El primer secreto que les voy a mostrar es que podemos meter acá cualquier dulce o también cualquier bebida. Y vamos a encontrar cositas demasiado increíbles. A mí me encantan porque sirven como decoración. Y otra cosa que también me preguntan demasiado en los comentarios. ¿Cómo puedo hacer el árbol de manzanas? Y es que, chicos, vamos a agarrar una manzana. La ponemos acá. Y con las semillas vamos a echarle agüita a esto. Entonces, vamos a ponerle agua hasta que salgan todas las manzanitas. ¡Está demasiado genial! Ahora, vamos a continuar. Entonces, acá podemos agarrar una fruta, echarla en este, que sería como que una super fábrica de postres. Entonces, vamos a elegir uno y nos va a salir un postre demasiado increíble, demasiado lindo del color que nosotros querramos. Porque si metemos una fresa va a salir rosadito o rojito. Si metemos una suba va a salir morado. Y eso está genial. Oigan, por cierto, acabo de descubrir una nueva receta en Avatar World. Ya se las voy a mostrar. Vamos a venir por acá, chicos. Porque aquí les voy a mostrar algo. Y es que podemos quitar todas estas cajas. Y este bucecito se va. Eso está cool. Y también podemos abrir y cerrar las puertas. Entonces, eso está súper cool. Esos secretos me encantan. Y este fue uno de los primeros secretos de Avatar que descubrí. Tenemos que poner la manzana, el banano y vamos a tener unas gomitas de manzana y banano demasiado deliciosas. Ahora, vamos a llevarnos de acá, chicos, el arroz. Porque quiero mostrarles esta nueva receta. Vamos a llevarnos un arroz y nos vamos a ir hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar acá? Vamos a buscar este champiñón y lo vamos a mezclar con el arroz. Miren esto. Es una súper nueva comida. Oigan, yo no la conocía. La acabé de descubrir y, por supuesto, la tenía que compartir con ustedes. Ahora, vamos a mostrarles esto. Y es que acá podemos hacer unos heladotes demasiado geniales. Miren esto. Ponemos los sabores que nosotros querramos y nos va a dar un súper helado. Y por si no sabían, también les cuento que si esto lo tocan y lo tocan y lo tocan, se vacía y queda totalmente limpio. Y quedan todos los helados acá. Eso está súper cool. Ahora, otra cosita que les muestro es que acá podemos hacer unos helados de la forma que querramos y del color. Entonces, yo por acá elegí un osito verde con el palito de caramelo. Y se ve demasiado lindo. Vamos a dárselo a esta chica. A ver, chica, toma. Cómete. ¡Oh, qué genial! ¡Me encanta! Otra cosita, chicos, que les voy a mostrar es que acá hay un disfraz oculto. Hay un súper disfraz oculto. Y aparte de eso, podemos agarrar a este chico. Bueno, podemos darle a este chico esa que sería como una flechita y puede hacer movimientos. Y esto sería como para atraer a gente a que venga a comer acá. Eso está demasiado genial. Pero, chicos, acá hay un secreto súper oculto. Miren esto. Miren esto. Tenemos que agarrar todos estos caramelos y tenemos que ponerlos en su lugar. Y luego va a pasar algo increíble. Ya van a ver. ¡Miren esto! Miren esos sabores de helado tan cool. Y otra cosa que les digo es que acá podemos hacer guafles. Guafles deliciosos de la forma que ustedes quieran. A ver, chicos, vamos a continuar. Y es que quiero que... ¡Ah, saben qué! Vamos a irnos a la escuela. Vamos a irnos a la escuela porque en la escuela podemos hacer cosas geniales. Entonces, quiero mostrarles que acá en la escuela podemos regar esta plantita. Y miren, ¡se pone súper linda! Pero no solo eso, no solo eso. Nos vamos a venir acá y vamos a llevarnos esta llave que nos va a servir para luego. Y aparte, voy a pedirle a Lucas que me ayude porque nos tenemos que llevar esta otra llave. También nos va a servir. ¡Oh! Quiero mostrarles algo de acá. Y es que, chicos, si ponemos acá una fruta, este bombillito va a alumbrar del color de la fruta. Y eso está súper cool. A mí, la verdad, me encanta eso. Y otra cosa, vamos a llevarnos esto porque también nos va a servir para luego. Ahora, vamos a venirnos por acá. Y es que vamos a abrir esa puerta. Vamos a abrir esta puerta y miren, ¡tiene cosas increíbles! Acá tenemos... Sería telita y con esta tela podemos hacer ropa. Esto está súper cool. A ver, ¿a quién le queda esta ropa? Miren, ¡qué bonito! Y también tenemos acá este collarcito oculto. Ahora, vamos a venirnos hasta afuera porque les quiero mostrar dónde está... ¡Ah! Ya voy. Miren esto. Vamos a abrir estas florecitas. Y vamos a encontrar esto oculto. Es una nueva mochila, este bolsito y unos lentes. ¡Eso está increíble! Ahora sí, vamos a mostrarles dónde está la otra llave y es que acá las podemos encontrar. O bueno, acá la podemos encontrar porque es una sola llave. Vamos a agarrar y vamos a llevarla. Y vamos a abrir ese casillero que nos falta, chicos. A ver, vamos a abrir el casillero. Pero esperen, la llave la tiene Lucas. A ver, Lucas, abramos esto. Solo ropa deportiva demasiado linda. Pero acá en la escuela hay muchos secretos, chicos. Acá vamos a poner este vasito de agua y tenemos que vaciar esto, chicos. Tenemos que vaciarlo todo. Acá no puede quedar ni una gotita de agua. Entonces, vamos a seguirle dando. Y miren, un nuevo peluchín. Eso está súper cool. Y acá tenemos que completar esto poniendo un tenedor y una cuchara. Y tenemos otro nuevo peluchín. Pero, chicos, esperen, ¿qué pasó? Acá vamos a seguir sacando. Acá tenemos otro peluchín oculto. Y acá necesitamos el imán que les acabé de mostrar. Y es que lo ponemos acá y podemos abrir esto. Y hay más peluchines ocultos. Oigan, ¿ustedes sabían de estos peluchines? Eso está súper cool. Y acá, si tocamos varias veces, podemos encontrar la llave que nos abre esto adentro. Podemos encontrar un peluche y una foto del peluche. ¡Qué increíble! Amo estos secretos, de verdad. Me encantan. Y acá, chicos, simplemente vamos a completar esto. Y vamos a ponerle el color que le corresponda. A ver, acá me pasé. Tiene que ser... Ah, no, sí. Es verde y rojo. Y vamos a encontrar una nueva lonchera. Esta lonchera les sirve para que sus peques lleven el desayuno. Ahora, vamos a irnos a otro lugar que necesitamos este imán. Y es que nos vamos a venir al estudio de Hip Hop. A ver, vamos a venirnos acá. Y vamos a abrir esta súper puerta. Miren esto. ¡Son muchas cosas! Y aparte de esto, hay un secreto oculto. Y es que podemos pegar estos stickers en la pared. Miren esto. ¿Cuál de estos es su sticker favorito? A mí me encantan todos. Y también podemos agarrar esto, ponerlo acá. Le vamos a poner una cosita de estas. Y acá, chicos, podemos pintar. Pero es poquito a poco para que no se salgan de la rayita. Y así más o menos quedaría. ¡Qué bonito! Esto está súper cool. Ahora, chicos, vamos a venirnos acá. Y es que acá vamos a encontrar una llavecita muy oculta. Y la vamos a llevar hasta abajo. A ver, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y, miren, podemos encontrar mucho dinero. Un peluche y un diamante. ¡Qué genial! Y acá, chicos, esto tiene un secreto que posiblemente no sabías. Y es que si agarramos esto y lo juntamos con una florecita o con una hojita, podemos hacer un barquito que, claro, que flota. ¡Qué cool! Y, por supuesto, esto, si lo abres, es un pollito. ¡Un pollito súper lindo! Y acá, chicos, tocamos esto. Y podemos hacer como que un castillo de arena. Tú puedes seguirle dando y van a salir muchas más formitas. ¡Eso está genial! Y, chicos, a ver, vamos a venirnos por acá. Y es que acá si tocamos esto, sale como que un disco. Y si lo volvemos a tocar, se pone como que todo cerrado o empacado. Esto está súper, súper, súper cool. Quiero mostrarles estos que me encantan. Y es que vamos a agarrar uno de estos circulitos. Si lo vamos a poner en la mano, ella puede hacer movimientos así. O, si la ponemos a bailar, se desaparece el circulito totalmente. ¡Eso está súper loco! Ahora, vamos a venirnos acá y vamos a hacer que este señor se enoje. Y nos va a obsequiar una súper llave. Miren esto. Y con esta llave vamos a abrir este locker. Y este locker oculta muchos secretos. Con este locker podemos obtener esto. Una cosita de oro que va en el cabello. Y con esto, chicos, vamos a hacer que esta profesora o esta maestra se vuelva una peque. Y es ella porque es la que aparece justo aquí. Acá, chicos, tenemos que colocar estos derechito. Y nos va a obsequiar un bolso. ¡Miren este bolso! Y esto también podemos utilizarlo. ¿Pero saben para qué? Para hacer ejercicios. ¡Miren! ¡Qué genial! Ahora, chicos, nos vamos a ir a la guardería. Porque la guardería tiene muchísimos secretos geniales. Vamos a empezar con los girasoles. Tenemos que abrir todos los girasoles. Y nos va a dar un súper carrito. A ver, miren qué bonito. Tenemos nuestro primer carrito. Y ahora, tenemos que regar todas estas plantitas. Vamos a regar una. Vamos a regar dos. Acá a esta le tenemos que echar agüita. Y a esta le tenemos que echar mucho más porque está bien chiquita. Y por acá nos faltaría esta. Y ahí tenemos otro carrito genial. Pero no podemos obtener dos. Podemos obtener tres. Acá simplemente vamos a colocar ceros. Y miren, tenemos el tercer carrito. Está súper cool, chicos. Vamos a venirnos por aquí. Y es que, chicos, acá tenemos que hacer una hamburguesa. Y es que vamos a crear una súper hamburguesa deliciosa. Vamos a ponerle primero el pan. Vamos a ponerle tomate y todo esto así. La carnecita. Y miren, tenemos esto que está demasiado lindo. Pero podemos encontrar varios. Si colocamos todo esto, ¿cómo va? Entonces, ¿qué necesitamos? Por acá necesitamos colocar esta mariposita. Y se van a bajar estas cositas que tenemos que ponerlas acá. Entonces, colocamos primero a Mickey Mouse. Colocamos el corazón. Una estrella. Y todavía nos falta. A ver, vamos a llevarnos con Lucas estas cositas. Creo que ya voy a dejar esto porque no lo necesito. Y nos vamos a venir hasta atrás, chicos. Vamos a venirnos hasta acá atrás. Y vamos a completar este otro súper secreto que me encanta. Vamos a poner también la lunita. Y esto va a bajar muchas cositas. ¡Esperen! ¡No! Va a bajar muchas cositas. Vamos a ponerlo de nuevo. Y miren todas las cositas que baja. Y acá tenemos la florecita que falta. ¡Qué cool! Con esto podemos tener otro móvil que podemos colocarlo acá para los peques. Y otra cosita es que necesitamos que acá duerman muchos peques. Entonces, vamos a tener este peque por acá y lo vamos a acostar a dormir. Pero vamos a necesitar que todas las camitas se llenen. Así que vamos a tener que salir y llevarnos a otro peque más. A ver, llevemos a este que está por acá. Lo vamos a llevar adentro. A ver, vamos a llevarlo hasta el fondo. Y allí vamos a colocarlo a dormir. Porque todos los peques tienen que estar durmiendo. Luego tenemos que colocar bien aquí. ¡Miren todo! ¡Qué bonito se pone! Y acá podemos controlar esto. Podemos poner pececitos o lluvia. O también podemos poner ovejitas. ¡Esto está demasiado lindo! ¡Me encanta! ¡Ay, chicos! Estos secretos están demasiado geniales. Y acá vamos a necesitar algo para completar este secreto. Pero vamos a abrir acá. Y tenemos que completar los arcoiris. Entonces, a ver, acá tenemos dos arcoiris. O bueno, dos colores de arcoiris. Pero necesitamos más. Vamos a llevarnos estos que están acá, por supuesto. Vamos a colocar entonces este y este. Y acá tenemos esto. Es como una olla con muchas monedas. Y entonces, ¿cuál es el próximo? El próximo sería completar todo esto. Vamos a colocar uno, dos, tres. Vamos a colocar cuatro. Vamos a colocar cinco. Vamos a colocar el seis, siete, ocho. Y acá colocamos nueve y diez. ¡Y tenemos otro supermóvil! Pero acá nos falta completar un secreto más. A ver, vamos a ir a la escuela. Y en la escuela vamos a irnos hasta el final. Porque vamos a necesitar una pesa. Porque con esa pesa, chicos, vamos a hacer algo súper, súper cool. Entonces, voy a dejar esto aquí y vamos a llevarnos solo la pesa. Y es que vamos a colocar esa pesa al fondo. ¿Sí vieron dónde está el tiburón? Y es que vamos a colocar esto acá. A ver, solo la pesa, solo la pesa. ¡Y miren qué bonitos! Tenemos demasiado trajecitos de peques. Oigan, este está súper cool. Si les gustaría que hiciera otro video así, recopilando muchísimos secretos de Avatar World, déjenlo en los comentarios. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. ¡Adiós!